Música Buenos días, muy buenos días, Melissa Uribe. Buen día, Stalin Montero, buen día a la audiencia de este programa Uno Más Uno, una audiencia que se ha mantenido fiel por estos primeros 37 años de vida que tiene este espacio, deseando a Stalin que haya todavía muchísimos años más por venir. Uno más uno me lleva cuatro meses. Cuatro meses, sí, así mismo es, ya usted sabe. Bueno, hoy es miércoles, miércoles 17 de julio, y la agenda de informaciones sí que está cargada hoy. Cargadita hoy. Stalin Montero, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Quisiéramos iniciar hoy esta agenda informativa con una muy buena noticia, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras. Nos referimos a que ayer el Ministerio de Trabajo presentó los resultados de un plan piloto que ejecutó en el primer semestre de este año, y que consistió en evaluar cuáles eran los impactos de la jornada reducida, una jornada que osciló en unos cuatro días laborables, y entonces librar tres días consecutivos. Es interesante porque en el momento en que el Ministerio de Trabajo anunciaba eso, muchas empresas manifestaban... Las patronales estaban, vamos, como lombrija que le cayó sal. Así es. Sin embargo, los resultados no pudieran ser más halagüeños, en el sentido, por ejemplo, que habla, que en sentido general lo que pasó fue que hubo menos estrés, oigan eso, menos estrés, pero además la productividad mejoró. Eso es interesante porque siempre existe el prejuicio, y lo tienen muchos empleadores, lamentablemente, de que para que el trabajo salga bien hay que explotar a los empleados y a las empleadas, o colaboradores, como le llaman ahora. Lo cierto es que el resultado de esta investigación determinó que, insisto, fue un plan piloto, participaron unas seis empresas, y más o menos unos 500 empleados y empleadas, dicen que los objetivos empresariales se lograron en un 91% de los casos, y casi siempre en un 9%, es decir que casi fue el 100%. Casi el 100%. Igualmente, algo, un dato bastante relevante es que el 96% de los supervisores y las supervisoras de Stalin señalaron que no fue necesario contratar más gente, porque siempre se dice eso, bueno, pero es que si se reduce la jornada laboral, pues entonces eso implicaría que tendríamos que contratar más personas, no. De modo que, un enhorabuena, esto por supuesto, hay que hacer la aclaración, y lo hacía ayer el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, que es un plan voluntario, que de inmediato el Estado Dominicano no tiene planteado hacer ninguna modificación al Código de Trabajo para que se pudiera implementar esta modalidad. No obstante, yo creo que desde el Estado lo que sí se pudiera ir haciendo es difundir con mayor ahínco estos resultados, porque al final es un tema cultural que tiene Carlos de Cultivo, como ese que señalaba, pero eso se cambia por dos vías. O sea, la cultura tú la cambias por la vía legal o por la vía de la información, que ahí es donde tú puedes expresar cambios. Como no se ha planteado esto en el plazo corto, pues yo creo que sería interesante, porque hay que decirlo, son muchos países, y cuando el Ministerio de Trabajo presentaba el plan, compartí el dato que han estado optando por esta modalidad. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó el COVID es que hay otras formas de trabajar. Por ejemplo, eso del teletrabajo, para muchas empresas y para muchas personas les funcionó, y pues ahí está el dato. Es importante que esto se produzca, porque precisamente hace un año veíamos como desde algunos sectores se planteaba la idea bellaca, desde mi punto de vista, de aumentar el número de trabajos, reducir los días de la semana, pero aumentar. Y ahí vimos que no había necesidad de aumentar y que se puede conservar, incluso aumentar la productividad en muchos de los casos. Y esto sobre todo hay que plantearlo, Millicent, y amables televidentes, desde la perspectiva de la importancia de poder aperturarse a una mentalidad. En Europa, desde antes de la pandemia, se está poniendo en práctica. Yo creo que este elemento y el otro innovador que yo creo que tenemos el pendiente en República Dominicana es el tema de la conciliación laboral con la vida familiar, en donde hombres y mujeres, de manera equitativa, tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, a licencias de maternidad y paternidad no transferibles, en este caso, que es una medida, una política que permite que tanto las madres como los padres puedan generar un vínculo con los infantes, sobre todo en la primera infancia, que es una parte sumamente importante. Así es. Y bueno, claro está, en materia laboral hay otras discusiones que son muy relevantes, yo pudiera decir que inclusive más relevantes, que es por ejemplo el tema del salario, salarios dignos, una pendiente que todavía tiene que cumplir República Dominicana, pero sé que en el marco de todas estas reformas, más de 12 reformas, pues hay una reforma laboral que también implicaría un aumento salarial significativo. Aquí en 1 más 1 daba la primicia el ministro de Economía, así que vamos a esperar. Bueno, Stalin, hay otros temas, por supuesto, ya lo advertíamos desde la semana pasada, que esta sería una semana clave en la que el Código Penal iba a protagonizar una parte muy importante de la opinión pública, así ha pasado. Hoy miércoles es un día decisivo, porque hoy miércoles, pues la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que está estudiando el Código Penal, que hay que recordarlo, ya lo aprobó el Senado y ya lo aprobó también la Cámara de Diputados en una primera lectura. Sin embargo, el lunes hubo vistas públicas, decía el presidente de la Comisión ayer, el diputado Alexis Jiménez, que recibieron más de 143 observaciones, tanto bioral como bi escrita, y pues entonces la Comisión ayer estuvo sesionando para un poco conocerla. Hoy hará público este informe. Aunque no pudo la Comisión tomar ninguna deliberación. Una decisión, claro, exactamente. Sí, el día de hoy también es interesante la clave informativa, aparece en comunicado de organizaciones sociales en varios periódicos. Es interesante ver la diversidad de organizaciones sociales que están demandando un mejor código penal. Que, ojo, siempre lo decimos, no se circuncribe solamente al tema de la inclusión de las tres causales, que para mí es relevante. Hay tela. Está el tema de la impunidad y la corrupción, por casos como el tener la prescripción de los casos de corrupción a los 20 años. Está el tema de eximir de responsabilidad penal actores clave, como son, por ejemplo, las iglesias. Es el tú tener tribunales especiales para quienes son militares. O sea, y por supuesto la violencia a la niñez con el tema de legalizar, legalizar las ya legitimadas famosas telas. Y a mí me encanta este proceso porque te lo ponen en un país en donde el imaginario reciente de la sociedad tiene en vista pública y tiene de manera viral en redes sociales arbitrariedades y abusos de exceso por parte de policías y militares. Totalmente. Tiene más de 11 casos sancionados por la justicia vinculado a pastores de iglesias evangélicas. Ahora mismo, ahora, ahora, ahora. Ni se quiera decir el tema de los sacerdotes. Y cual si fuera poco, cuántos casos de mujeres que interpusieron incluso denuncias y que vivían algún tipo de violencia entre ellas, se ven afectadas porque los varones, sus compañeros y parejas de vida o ex no acatan. Y hoy día, ese código penal se está poniendo prácticamente, al menos el que fue aprobado por el Senado y que yo esperaría que ojalá no sea aprobado en una segunda lectura igual en el caso de la Cámara de Diputados, pero que todo apunta, insisto, a que así pasará. Bueno, hoy dos elementos interesantes para ya cerrar este tema. En número uno, hay un plantón convocado para las 5 de la tarde frente al Palacio Nacional. Ya lo decíamos que algo interesante de este código es que ha logrado reactivar la movilización social en República Dominicana. Y por otro lado, un dato bastante interesante que yo creo que ayuda a elevar la calidad del debate, lo comparte la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Dominicana, que señala que cada año se producen 25 mil hospitalizaciones por complicaciones relacionadas con el aborto. La relevancia de esto es la preocupación de un sector que tiene mucho que ver, un sector protagonista, y que entonces está llamando la atención de cómo se trata de 25 mil potenciales vidas que pudieran estar en peligro de muerte si no se legisla en relación a las causales. Una realidad ahí que dicen los ginecólogos, hay que ponerle atención. Stalin Montero. Llegaron 200 nuevos agentes de la policía keniana a Haití. Muy bien. Ya habíamos visto cómo fue avanzando, cómo han ido reculando los discursos desde varias de las agrupaciones. Aquí lo lamentable sigue siendo las condiciones en las que la gente termina siendo afectada, en especial porque en el marco en que las bandas pierden territorios y control, se van desplazando y a lo largo de ese desplazamiento siguen afectando a otras poblaciones vulnerabilizadas, incluso con algunos casos de asesinatos, en varios casos. Es una familia que perdía la semana pasada cuatro miembros en un intento de control de un territorio de Haití. Pero aquí lo bueno es que sigue avanzando el proceso. Así es. Y finalmente, para ya cerrar este bloque, le llegó la mala hora a Bob Menéndez Stalin Montero. Está cayendo. Es un congresista del Partido Demócrata por el Estado de New Jersey. Y pues ayer se conocía la información de que ha sido hallado culpable en un caso en el que se le acusa por 16 cargos de corrupción, incluyendo el haber aceptado soborno y el haber estado colaborando con Egipto. Decían que él era un agente extranjero. Así aparece en el expediente. Es un caso que aparece hoy en todos los periódicos de República Dominicana y mucha gente se estará preguntando cuál es la relación. Bueno, muchos primos, amigos, conocidos. Sí, de hecho él aquí en República Dominicana en un momento fue muy popular. Y además el hecho de que se le conoció por un caso en el que se le señalaba por haber tenido vínculo con trabajadoras sexuales y sospecha de que también algunas de ellas pudieran ser menores de edad. También es una persona, que hay que decirlo, muy allegada a Melgen, Salomón Melgen, que es aquí también muy vinculado a una familia, a los binchos. Entonces hay un poco la relación de por qué los periódicos le dan tantas relevancias. En Estados Unidos ni se diga. Es interesante ver cómo el hecho de que él se ha declarado culpable va a también alterar un poco la representación del Partido Demócrata, que hay que decirlo. En lo que sería el equivalente del Senado, aquí en República Dominicana, hay un empate, 50 y 50. Y es el voto de la vicepresidenta Kamala Harris que ha logrado que el Partido Demócrata se mantenga. Ahora, de entrada, pierde esta representación. Hay que ver cuál es el proceso para la sustitución. Pero si ya en el mes de septiembre, se dará sentencia, será lectura íntegra a la sentencia. Hay que ver qué dicen los falsos patrioteros y defensores falsos de la morada. Al respecto de esto, ¿qué le toca tan ser? Claro. Y lo más interesante para mí es que se demuestra que en el caso de la justicia estadounidense no hay vacas sagradas. No hay vacas sagradas. Aunque Trump parece que tiene buena suerte. Buena suerte. Bueno, cerrando en el plan internacional, Billy Sin Uribe, Joe Biden se posiciona como candidato. A pesar de todos los rifirrafes que ha habido respecto a si tiene las condiciones o no, por eso de que se queda frisado en algunos contextos, en que se ve extorsionado, que tiene mucho que ver con su avanzada edad también, pues efectivamente parece que los demócratas dicen que es con Biden que hay que irse. Bueno, pues vamos entonces también nosotros a irnos, pero en este caso a la pausa. Hoy, como propuesta para la entrevista central, tenemos un diálogo con Cristóbal Rodríguez, que es abogado experto en materia constitucional. Ustedes saben que el presidente ha señalado que la reforma constitucional es la madre de todas las reformas. Hablaremos con eso de Cristóbal, además del código penal. Hay mucho de que hablar con Cristóbal Rodríguez. Luego, como hoy es miércoles, viene la dueña de los miércoles, Altagracita Paulino. Hoy con un tema de interés de ustedes, hablará sobre la canasta básica familiar. Bueno, quédese con nosotros y recuerde que puede acceder a todo el contenido que se produce en Uno Más Uno a través de YouTube, también a través de Facebook e Instagram. Si no sigue aún el canal de YouTube, puede encontrarnos como su Uno Más Uno Teleantiles. ¡Gracias!